La Coma Eduvige y Ruperto eran mario y mujer, o mejor dicho, eran mujer y mario, porque primero mencioné a la Coma Eduvige. Bueno, ellos se casaron y pa' qué comenzaron una vida de pareja muy felices, con decirles que se pasaron la luna de miel allá en el barranco del Pozo del Campano. Ajá, y que pa' no perder la costumbre. Ruperto era muy especial con la Coma Eduvige y se fueron a vivir allá a la finquita de ellos. Mientras ella se quedaba cuidando la finca, Ruperto se iba a trabajar pa' allá, pa' la finca Mediomundo. La finca de Don Atilano. Pero en esa finca dicen que se pierde un trabajador todos los años. Bueno, ahí fue donde se perdió Ruperto y nunca apareció ni vivo ni muerto. Pasaron los años y la Coma Eduvige le tocó más venderle la finquita a Don Atilano. Entonces ella se quedó por ahí lavando ajeno, planchando ajeno, trabajando en la casa de los ricos, se metía en las cocinas, se comía a los ajenos, en fin. Andaba en eso la pobre. Un día llega la casa prudencia y me dice, que, 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 tío Peyo, bebé, deja ver, que, que le pasa a la Coma Eduvige, que, que se está muriendo de tristeza. La Coma Eduvige, sí, bebé, deja ver pa' que vea. Bueno, yo salí para donde la Coma Eduvige y me la encontré ahí sentando en un taurete, mirando lejos, como que está buscando el pájaro que se voló de la jaula. Y le dije, wey, Coma Eduvige. Y me dijo, dentre, dentre. Y yo le dije, ajá, Coma Eduvige, ¿qué más ha habido? Y me dijo, aquí como tres en el anca un piojo, con la gurupera corta y la apretadera flojita. Y yo le dije, ¿qué tienes, Coma Eduvige? Y me dijo, no, nada. Carajo, nada, yo te veo los ojos colorados y el moco clarito. Ah, era que estaba ya encandilando un fogón. Y yo le dije, sí, friega, yo te conozco, moco. Cuéntame qué es lo que tienes, mija. Pa' yo saber, yo vengo a ayudarte, a mirar a ver qué te pasa. Si estás en mí a ayudarte, tú sabes que yo te ayudo. Y me dijo, no, hombre, mira a ver. Aquí estaba esperando a Ruperto, el último día que se fue, que me dijo, hoy vengo temprano. Ese día me eché ahí un baño con jabón para mí, para estar olorosita, y esperarlo. Me senté a esperarlo ahí, carajo, y no vino. El día siguiente tampoco. Y es la hora, cuántos años han pasado. Y aquí todavía me pongo a veces a esperarlo, pa' ver si viene. A mí se me dio un turugo aquí en la garganta, que eso nomás se sintió cuando bajó. Y yo le dije, tú, vieja, pero ya, no te pongas triste por eso. ¿Cómo no me voy a poner triste si eres marido mío? Tú no sabes todo lo que vivimos juntos, ni tienes por qué saberlo. Yo le dije, ven acá, te voy a echar un chiste para que te rías un rato y cambies esa cara. Y yo, ya vienes tú con tus chistes. Eran dos borrachos que estaban hablando una vez y le preguntó uno al otro, oye, tú antes de casarte, tú te acostaste con la mujer tuya. Y le dijo el otro, nada, yo no me acosté con la mujer mía. ¿Y tú? Yo sí, pero yo no sabía que ustedes se iban a casar. Erda, y adivinen qué hizo la comida de Ubi. Eso echó la cabeza para atrás y cuac, 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 cuac. Muerte la risa. Entonces él me dijo, vamos a preparar café, tío, veis. Y nos fuimos para la cocina a preparar café. Listo, cuando estaba haciendo el café le dije, oye, te cuento. Dos borrachos estaban hablando una vez y le dijo uno al otro, oye, tú antes de casarte, te acostaste con la mujer tuya. Y el otro le dijo, nada, ¿y tú? Y le dijo el otro, yo sí, pero yo no sabía que ustedes se iban a casar. Y la comadre Ubi me quedó mirando así y me dijo, ajá, tío Bello, ya ese cuento me lo echaste, ¿cuál es el chiste? Y yo le dije, precisamente, ¿para qué te rías? Y ella soltó la risa. Bueno, y nos fuimos para la terraza a tomarnos el café. Y yo le dije, oh comadre Ubi, te voy a echar un chiste para que se te quite el aburrimiento, para eso es que yo estoy aquí. Y le dije, párale bola, una vez estaban dos borrachos hablando y uno le dijo al otro, oye, tú antes de casarte, te acostaste con la mujer tuya. Y el otro le dijo, nada, ¿y tú? No, yo sí me acosté con la mujer tuya, pero yo no sabía que ustedes se iban a casar. Y me quedó mirando así y me dijo, ajá, tío Bello, eso no tiene chiste, ya me lo has contado tres veces. Yo dije, bueno, ríete, pero ¿cómo quieres que me rías si ya me lo contaste el mismo chiste tres veces? Ah, no te puedes reír del mismo chiste porque te lo conté tres veces. Pero tienes que aburrirte de algo que te pasó hace muchos años y todos los días te aburres igual. Bueno, así como es la risa, es la tristeza, nunca se va a sentir igual si ya tú conoces la vaina. ¡Cógela suave, eh, che! En ese momento se me ocurrió una vaina. Socorrito, la hija de la vieja Crescencia, está de vacaciones en el pueblo y yo sé que ella por ahí donde está se dedica a esas cosas. Entonces el día siguiente la visité y le dije, hola, Socorrito, te tengo un negocio entre manos. Y ella me dijo, juzgo. Yo le dije, no, no, que te tengo un negocio para esos que te gustan a ti. Esa mujer que tiene una carita de avispá. Y me dijo, cántala para ver qué es lo que es. Y yo le dije, hombre, se trata de una amiga que ya en Marío se desapareció y nunca apareció ni vivo ni muerto, el viejo Ruperto. Entonces pues, como yo sé que tú andas por ahí con esa vaina y que tú eres habladora con los muertos y la cosa, hazme el cruce para ver. Yo te voy a contar la historia, cómo es más o menos la historia de la historia que te estoy contando, para que tengas una idea y una base. Me dijo, listo, esa es la mía. Entonces yo le avisé a la Coma Eduvige en la tarde y le dije, oh, Coma Eduvige, hay una señora allá en el pueblo que llegó de vacaciones que es medio. Me dijo, medio qué, medio viva, medio muérgana, medio qué. Y yo le dije, no, es medium, o sea, que habla con los muertos. Y me dijo, ay, qué chiste tiene, yo también hablo con los muertos. ¿Cómo así? Claro, la vaina está en que los muertos hablen con uno. Yo le dije, bueno, precisamente, que ella, los muertos hablan con ella. Y ella me dijo, a ver, María Purísima, tío Peyo, a mí esas vainas me dan miedo. Y yo le dije, pero cálmate, quien quita que pueda hacer comunicación con Ruperto y te diga algo, uno no sabe. Y me dijo, bueno, tráela para ver, pues de todas maneras. Ajá. Y yo la llevé. Esa noche, en una mesa así como esta, con mechones, con las manos agarradas, empezó Socorrito a decir, en este momento empezamos a sentir la presencia de seres del más allá. En ese momento yo estaba con un ojo cerrado y el otro medio abierto así por una hendijita, alcanzaba a ver cómo estaba la vaina para no perder el control de la situación. Y la Coma Eduvige estaba así. Y la otra señora tenía los ojos cerrados, que era la que estaba hablando, y decía, en este momento los espíritus del más allá harán presencia en este aposento. Y dijo la Coma Eduvige, ¿dónde? Aquí, aquí, en este cuarto. No me entretengas, no me distraigas. Espíritus del más allá, hagan un sonido y manifiéstese si están aquí. Y se escucharon clariticos, tres golpes en la puerta. Y dijo Socorrito, ¿qué espíritu anda por ahí? Y dijeron, deja atrás de la puerta. No, es el cobradiario, Coma Eduvige, que vengo por la plata de la cartulina. Y dijo, Amalaya, ve, párale a ese tipo, hombre, que carajo, nos voy a interrumpir la vaina. Bueno, la Coma Eduvige, güey, le pagó y vino. Pues hoy nos volvimos a agarrar. Mire, esa escena parecía como cuando Doña Clotilde está llamando los espíritus chocarreros. Y nosotros así, aguantados. Oye, y de pronto se abre la ventana. Y entró una brisa fría. Yo no sé, no estaba lloviendo ni nada. Y empezaron a aparecer unos relámpagos. Estaba la vaina bien macabra. Bueno, como yo le había contado bien la historia, Socorrito, ¿cómo era la vaina? Enseguida dijo Socorrito, Acabo de hacer contacto con un espíritu. Hola, espíritu del más allá. ¿Tú eres Ruperto? Y dijo, no, yo soy Facundo y estoy en el cielo. Y le dijo, dame razón de Ruperto. Y le dijo el espíritu a la medio. Ruperto no ha podido entrar al cielo. Está casi que llega, pero no ha podido entrar. Entonces dijo la Coma Eduvige, anda, ¿y por qué no ha podido entrar? Y dijo el espíritu, lo que pasa es que desde allá, desde la tierra, lo tienen agarrado por las chíngolas y no lo dejan subir. Y dijo la Coma Eduvige, ¿cómo así? Entonces dijo el espíritu, lo que pasa es que el pobre Ruperto no lo dejan subir porque alguien allá en la tierra con la tristeza y con la lloradera no lo ha dejado llegar al cielo. Y dijo la Coma Eduvige, carajo, ¿y quién será? Y dijo el espíritu en la voz de Socorrito, te haces la cacorra. Bueno, en ese momento la Coma Eduvige entendió que tenía que dejar tanta lloradera y tanta tristeza para que Ruperto entrara al cielo. Entonces con gran resignación dijo estas palabras, ay Ruperto, yo te libero de mi tristeza, te voy a dejar entrar al cielo. Pero sabes una cosa, la verdad es que yo quiero morirme muy pronto para estar contigo allá en el cielo. Y dijo el espíritu de Facundo en la voz de Socorrito, oye, oye, oye lo que está diciendo Ruperto. Y preguntamos toditos en coro, ¿qué dijo Ruperto? Y Ruperto dijo, pa' fregarte Eduvige, bien sabes que el cura dijo, hasta que la muerte lo separe, déjate de cacorrar. Y yo nada más que solté la risa y se me dio por decir, wey, ¡un carajo! Bueno, y en la noche o en el día, a cualquier hora, no dejes de visitar mis páginas, suscríbe de mi canal de YouTube, sígueme en Facebook y en todas las redes sociales. Y mándale este video a todo el mundo y a los demás también. ¿Oíste? ¡Un carajo!